Su playa, montaña y río, también su cultura bella Su playa, montaña y río, también su cultura bella Yo extraño a mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra Yo extraño a mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra Su playa, montaña y río, también su cultura bella Su playa, montaña y río, también su cultura bella Tierra de grandes atletas, clementititas pedreas Tierra de grandes atletas, clementititas pedreas Mónica, medalla y oro, curso mí también barea Mónica, medalla y oro, curso mí también barea Yo extraño a mi Puerto Rico, mi hermosa mi tierra Yo extraño a mi Puerto Rico, mi hermosa mi tierra Su playa montañerío, también su cultura bella Su playa montañerío, también su cultura bella La bandera que es hermosa, y en el medio de estrellas La bandera tan hermosa, y en el medio de estrellas Yo no me pongo tan nervioso cuando cantan las boliqueñas Y yo me pongo nervioso cuando cantan las boliqueñas Yo extraño a mi Puerto Rico, mi hermosa mi tierra Yo extraño a mi Puerto Rico, mi hermosa mi tierra Su playa montañerío, su cultura bella Su playa montañerío, también su cultura bella La tenemos dos colores, blanca, morena y brilla La tenemos dos colores, blanca, morena y brilla La mujer de Puerto Rico, esa es la mujer más bella La mujer de Puerto Rico, esa es la mujer más bella Yo extraño a mi Puerto Rico, mi hermosa mi tierra Yo extraño a mi Puerto Rico, mi hermosa mi tierra Sus playas montañas y ríos, también su cultura bella Sus playas montañas y ríos, también su cultura bella Estamos aquí contentos, celebrando cultura bella Estamos aquí contentos con la cultura bella Yo extraño mi Puerto Rico, su playa, cultura bella Sus playas montañas y ríos, también su cultura bella Yo extraño mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra, su playa, montañerido, también su cultura bella, su playa, montañerido, también su cultura bella. La música tan alegre como la bomba y la plena, guaguaco también la salsa y una rumba bien buena, guaguaco también la salsa y una rumba bien buena. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra, yo extraño mi Puerto Rico, mi hermosa, mi tierra, su playa, montañerido, también su cultura bella, su playa, montañerido, también su cultura bella. Un público tan alegre y son pa' que chinchorea, un público tan alegre y los pa' que chinchorea, un juego de dominó y una buena bellonera, un juego de dominó y una buena bellonera. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra, su playa, montañerido, también su cultura bella, su playa, montañerido, también su cultura bella. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra, yo extraño mi Puerto Rico, mi isla hermosa, mi tierra, su playa, montañerido, también su cultura bella, su playa, montañerido, también su cultura bella. Oye, eso es para todos.